Música Se arrancaron los caballos ayer el tase del fredno Un hombre estaba apostando varias pacas de dinero de papel americano Decía lo pierdo, lo gano, contra amigos nunca pierdo Música Que es para el tigre una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, apostador legendario Patea nivel en la lancha, a todos daba revancha Para manarse en los gallos A todos se defendía haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolinas, pudo darle a su familia Todo el Chapo Barreal Música 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 Varios lo reconocían en la mesa de billar Siempre tenían una silla, si eran también palco Que anuncia frente a su familia Le arrebataron la vida, adentro de un restaurante Era un hombre responsable con un deporte muy caro Es trabajo respetable, su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie, pregúntele a su compadre Chino de los ojos claros Música Lo extrañan unos limones de un huerto de Culiacán Unos aves tan razones recordando su amistad Creció en una tierra de hombres De su rancho llevo el nombre Le decían Chapo Barreal Música 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 Gracias por ver el video.